¡Muy bien! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡De acuerdo! ¡Todo despejado! ¡Por aquí! ¡Ah, mierda, Sally! ¡Tenemos más compañía! ¡Nos tenemos atrapados! ¡Nos tenemos atrapados! ¡Atrápenlo! ¡Todo despejado! ¡Atrápenlo! ¡No! ¡Estás muerto, amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hey, mira esto! Bien, veamos con qué nos encontramos. ¡Hey! ¡Genial! Me quedo con esta. Sal y dame una mano con esto. Tenemos que pasar por aquí. ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Debes estar bromeando. Debemos sacar esa cosa de aquí. ¿Alguna idea? Bueno, seguro ellos son más que nosotros. Separémonos. Intentemos flanquearlos. Sí. Tendremos más suerte así. Aldición, ¿dónde está? ¡Soli! ¡Soli! ¡No! 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 ¡Marlo! ¡Debemos irnos! ¡Corre! ¡Vamos ahí! ¡Arriba! ¡Vamos! Dime que no te tragaste ni una gota de ese agua Creo... Creo que no Por esto no podemos tener cosas así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Debemos irnos! ¡Está poniendo todo abajo! Si tuviera una piedra, ¿a mí me dices eso? ¡Mantenganlos lejos de Marlo! ¡Todos afuera! ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿No sabéis que vamos a terminar secuestrados aquí? ¡Alguien dice que no les importa! ¡A mí sí, carajo! ¡Oh, Dios mío! ¡La sustancia derrumba! ¡Tenemos que seguir de aquí! Debemos encontrar la salida ¡Rápido! ¡Retrocedan! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Se está viniendo todo abajo! Si tuviera una piedra... ¿Qué pasa que dices eso? ¡Afectanlos lejos de Marlo! ¡Todos afuera! ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿No sabéis que vamos a terminar secuestrados aquí? ¡Algo me dice que no les importa! ¡A mí sí, carajo! ¡Oh, Dios mío! ¡La ciudad se derrumba! ¡Tenemos que salir de aquí! Debemos encontrar la salida ¡Rápido! ¡Retrocedan! ¡Genial! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Todo un poco! ¡Váganos a salir! ¡¡No, mierda! ¡No me despeguen! ¡Oh, no, no, no! ¡Cuidado! ¡No pares! ¡Sally, por aquí! Tenemos que salir de aquí. Vamos, necesito tu ayuda. ¡Oh, mierda! ¡No hay más! ¡Abajo! Lo que necesitaba. ¡Por aquí, Sally! ¡Por aquí! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Espera, los engranajes! Sally, vamos a tener que subir esto, ¿de acuerdo? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Esta es la salida! ¡Suscríbete! 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 ¡Natham! ¡Date! ¿Eres digno del nombre? Obtienes como Francis lo obtuvo de Isabel. ¡Demuestra tu grandeza! ¡No tengo nada que demostrar! ¡Apúrate! ¡Dame la mano! ¡No la puedes dejar morir! ¡Mierda, no puede! ¡Nath, dame tu puta mano! ¡Aquí! ¡Tómala! ¡¿Qué mierda haces?! ¡No puedo! ¡No tiene sentido! ¡Sal de ahí! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Nath! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Corran! ¡Arriba! ¡Vamos, rápido! ¡Sally, tenemos que salir de aquí! ¡El lugar se está viniendo abajo! ¡Tres malditas balas! ¡¿Cómo mierda hiciste eso?! ¡Hablas balas! ¡Dios, santo! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Sálgate, gigante! ¡Rápido! ¡No se detengan! ¡Dememos subir más alto! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Dememos subir más alto! ¡Ya casi salimos! ¡Corre! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos! ¡Hacelo! ¡Por aquí arriba! ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Eso te enseñará a traer un cuchillo a un tiroteo! ¡Oh, mierda! ¡Sally! ¡Aguanta! ¡Hora de acabar con esto, hijo de puta! ¡Gracias, muchacho! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Corre, Sally! ¡No tiene sentido! ¡No lo levantaremos! ¡Sally! ¡De brisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Más rápido! ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Y al agua! ¡Basta de riqueza inconmensurable, eh! Bueno No es tanto, ¿no? Es suficiente Sí Sí Respera un minuto, no? ¿Estás bien? Sí Sí Solo tengo algo que decir Eso es todo Muy bien ¿Qué es? Mira, yo... Tuve un pésimo padre Una pésima niñez Llegué a los 40 Pensé que nunca iba a tener un hijo Diablos, nunca quise uno ¿Qué diablo sé yo sobre cómo criar un niño? Entonces apareciste en mi vida Mira, no tienes que... No, escúchame Lo sé Cometí muchos errores, niño Muchos Y, eh... Bueno, no soy... Perfecto No me irás a proponer matrimonio, Sally Es decir, te amo, pero... Basta Puedes dejar de ser un sabión de un segundo ¿Cuánto tiempo hace que llevas eso? Mucho Creí que lo había perdido La cuestión es así, chico No elegimos cómo comenzar esta vida La grandeza real Es lo que hacemos con las cartas que nos tocan ¡Ey! ¡Ey! ¿Vas a algún lado? Tal vez Lamento mucho lo de tu anillo Está bien Lo cambié por algo mejor Salgamos aquí, ¿sí? Sí Vamos, vamos por acá Pero... Vamos Confía en mí ¿Qué estás tramando? No, no No es tan lindo como el que destruyeron hace cuatro años Pero... Estará bien Vamos Veremos si puedo recordar cómo volar esa cosa de mierda Esto tiene paracaídas, ¿no? Oh, sí ¿Tres? Más o menos Yo Buda Si Más o menos 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 mentorship